La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que no esperaba la inacción del resto de candidatos ante las declaraciones de Macarena Olona durante el debate organizado por RTVE. A juicio de Rodríguez, hay determinadas cosas que no se deben decir en un medio de comunicación y denuncia las palabras de la candidata de Vox al decir que la violencia no tiene género. Creo que hay determinadas cosas que, al margen de cuál sea la estrategia que uno lleva a un debate, porque uno va a un debate con una determinada estrategia, hay determinadas cosas que no se deben dejar dichas en los medios de comunicación. Determinados bulos, determinadas acusaciones, expresión de prejuicios raciales y xenófobos que quienes tenemos un mínimo compromiso con la democracia y con la igualdad y con la diversidad y con el respeto a los derechos humanos no podemos dejar pasar sin decir algo al respecto. Y por otro lado las mujeres, ¿cómo vamos a tolerar que esta señora diga después de los asesinatos machistas que además recientemente se han multiplicado que la violencia no tiene género? Si la violencia no tiene género no hay forma de luchar contra la violencia de género.